Siete de la mañana con treinta minutos tiempo del centro de México, saludo en la línea telefónica al maestro Esteban Moctezuma Barragán, el embajador de México en los Estados Unidos. Señor embajador, gracias por tomar la llamada, buenos días. Juan Manuel, muy buenos días, te saludo y a todo, todo, Victoria. Gracias, embajador, bueno, pues, muchos, muchos temas importantes, muchos temas interesantes que tratar con con usted, pero bueno, pues, uno, uno, la semana, la semana pasada, bueno, pues, usted realiza, pues, una, una visita, una gira de trabajo por el estado de de Nuevo México, ¿Qué qué fue lo que lo que ocurrió en esta gira de trabajo, embajador? Bueno, en esta gira de trabajo tuvimos varias actividades, la más importante fue una reunión con una organización que se llama LULAC, que es una liga de latinos en Estados Unidos, que busca la protección, el trabajo, el desarrollo, el empoderamiento de toda la población latina, fundamentalmente mexicana, aquí en los Estados Unidos. Se reunió justamente con miembros de la comunidad migrante mexicana, pero pues, tengo entendido que también con algunos funcionarios norteamericanos, embajador. Así es, aquí en en Estados Unidos hay treinta y ocho millones, son tres cientos sesenta millones los americanos, y de esos tres cientos sesenta, más del diez por ciento, son de origen mexicano, lo cual te habla de la fuerza que tiene la población mexicana en los Estados Unidos, y es por ello tan importante que, pues, estén bien organizados, que trabajen por, y a eso se dedica buena parte del trabajo de los consulados y de la embajada, a la protección consular. Estuve viendo y trabajando con las autoridades de Alburquerque, del Estado de Nuevo México, y mira, me encontré con una situación muy interesante, y es que Nuevo México es muy cercano a México, muchísima gente, la mitad de la población habla español, pues, llevan el nombre de México en el nombre de su Estado, de manera que son unos aliados naturales de nuestro país, y hay que trabajar mucho con ellos. Ahora, embajador, sí, efectivamente hay que trabajar mucho con ellos, hay que apoyarlos, porque, bueno, se están implementando en diferentes puntos, en diferentes estados de la Unión Americana, pues, algunas leyes, o algunos, por ejemplo, en Texas, ¿no?, la colocación, la instalación de estas barreras, de estas boyas, en el río Bravo, por parte, justamente, del gobierno tejano, que, bueno, ya hasta la semana pasada habría cobrado la vida de dos migrantes. Así es, mira, eso a todas luces, va en contra del derecho internacional. El río Bravo no es de los Estados Unidos, ni tampoco de México, es un río binacional, y hay una instancia que se llama SILA, que es la Comisión Internacional, precisamente, del límite de Agua, que se dedica a administrar todo lo que se hace en el río. Esto, obviamente, no lo respetó el estado de Texas, y por eso pusimos la primer nota al Departamento de Estado en contra de ese tema. Posteriormente, mandamos otra nota, y estas dos notas provocaron que el gobierno de Estados Unidos demandara al gobierno de Texas a través de su Departamento de Justicia, de manera que, en este momento, Texas está demandado por haber puesto esas bollas. Pero no hay ninguna reacción del gobernador Greg Abbott, ¿verdad? No las va a retirar, o no tiene visos de que se pudieran retirar estas bollas en un futuro inmediato, embajador. Digo, no lo va a hacer voluntariamente porque él tiene una concepción de la frontera, pues, muy particular y en este momento ilegal, pero obviamente un juez le va a obligar a hacerlo. Y otro de los temas también que están, pues, enfrentando los migrantes, no nada más mexicanos, pero bueno, pues, en este caso, concierne justamente a a a los a los a los con nacionales. Esta ley que entra en vigor apenas el primero de de julio, allá en el estado de de Florida, en donde, bueno, pues, que obliga a las empresas con más de veinticinco empleados a utilizar, pues, un programa para verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, bajo, pues, una serie de multas, y con la amenaza de retirarles, pues, los permisos de operación de las empresas en caso de que las incumplan, embajador. Así es, la iniciativa de ley que que salió ya hace unos meses, venía muchísimo más agresiva de lo que finalmente se legisló, vamos a decirle así, que la presión de la población migrante, y la presión de los propios empleadores, porque lo que pasó en Florida es que mucha gente se salió de Florida, teniendo algún tipo de maltrato, represalia, y esto paralizó la industria de la construcción, paralizó muchos sembradíos, allá se siembra mucha mucha fresa, mucha, y son trabajadores fundamentalmente migrantes, entonces, los efectos de toda la presión que se dio cuando salió la iniciativa, hicieron que se le quitaran buena parte de los clientes a la misma, y hemos estado muy al pendiente de que no se trasgredan los derechos de los migrantes, y hay toda una movilización allá de defensa de los derechos de los migrantes. Esto que mencionas, se llama E-Verify, es un especie de aplicación donde tienes que poner el estatus migratorio de tus empleados, eso ya existía en realidad. Sí. De manera que vamos a ver cómo evoluciona este tema, pero a través de nuestro consulado en Miami, de nuestro consulado en Orlando, estamos informados y protegiendo cualquier tipo de, digamos, agresión que puedan sufrir los migrantes fuera de la ley. Estamos platicando con el embajador de México en los Estados Unidos de Norteamérica, el maestro Esteban Moctezuma Barragán. Embajador, bueno, pues mañana, a partir de mañana, ustedes tendrán allá en Washington la visita, pues, de la canciller Alicia Bárcena, ella va a estar por allá de mañana hasta el próximo viernes. ¿A qué se debe esta visita, embajador? Bueno, la visita es muy importante, ella como nuestra canciller, pues, viene precisamente a hablar, a conocer, a presentarse con el secretario Blinken, va a tener una reunión el jueves con él, con el la cabeza del National Security Council, que es el Consejo de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, también con Alejandro Mayorkas, van a cenar precisamente con nosotros en la residencia. Y vamos a tener muchas reuniones también con expertos en migración, con comunidad migrante. Es una gira bastante intensa, bastante variada en términos de que va a conocer muchos de los ámbitos de la responsabilidad de la cancillería, y creo que es muy oportuna, y aquí en Washington es muy bien vista, se está esperando esta visita con mucho gusto, y va a hacer una presentación muy importante, una conferencia magistral en un think tank, en un centro de pensamiento que se llama Atlantic Council, que es uno de los centros de pensamiento más importantes aquí de Washington, si no es el que más. Entonces, este encuentro, bueno, pues va a ser intenso, ¿no? Esta gira, esta visita que va a tener la canciller Bárcena, reuniones, exposiciones, ¿no? De a partir de mañana y hasta el próximo viernes, embajador. Así es, desde que llega, de hecho, se baja del avión y tenemos una reunión con organizaciones de la comunidad mexicana, y desde muy temprano hasta muy noche, dos, tres días. Muy bien, oiga, dos temas más, embajador, si me lo permite, el tema del fentanilo. Ha habido, pues, reuniones, ¿no? Ya varias reuniones acá, sobre todo en México, con autoridades tanto de Estados Unidos y Canadá, y las autoridades también de seguridad de nuestro país, para tratar, pues, justamente este, esta problemática de el tráfico de fentanilo. ¿Cuál es el punto de vista del embajador de México? He metido en el foro más amplio que hay en este momento a nivel global, porque es un tema global, no solo un tema local, que se llama la coalición global, que anunció el secretario Blinken. Embajador, discúlpeme, discúlpeme que lo interrumpa, estamos en automático, tenemos que ir a una pausa, son tres minutos, le ruego, después de esta pausa, pues, nos siga comentando sobre esta situación que se vive tan dramática allá en los Estados Unidos por el tema del fentanilo. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos tiempo del centro de México, estamos platicando en la línea telefónica con el embajador de México en los Estados Unidos, el maestro Esteban Moctezuma Barragán. Antes de la pausa, embajador, bueno, pues, nos estaba comentando sobre esta este problema, esta problemática que se vive allá en la Unión Americana y también ya de este lado de de México por el tema del fentanilo, en donde bueno, nos comentaba que tan solo el año pasado setenta y cinco mil personas habían pues perdido la vida por sobredosis de esta sustancia y bueno, también, pues, los acuerdos a que ha llegado México y los Estados Unidos y ya también Canadá se ha sumado pues a este combate contra el tráfico de esta de este de esta droga y y bueno, decía, se está haciendo una especie que digamos y otro de los temas que también pues va muy ligado, ¿No? Al tema del tráfico de drogas y bueno, este tema del fentanilo, pues, también es el tráfico, el tráfico de armas, embajador, que bueno, desde hace ya, si no me equivoco, un año, año y medio, más o menos, el gobierno de México presentó una serie de denuncias o de demandas de contra fabricantes y distribuidores de armas justamente allá en la Unión Americana, ¿Por dónde va esta situación, este, este proceso, embajador? Pues yo creo que ese es uno de los grandes triunfos de la diplomacia mexicana, porque por primera vez en la el auditorio. Pues sí, que la relación entre México y Estados Unidos es muy importante, no sabemos cuánto de nuestra vida diaria está marcado por esa relación, tanto allá en México como acá en Estados Unidos. Yo no me canso de explicarle a la población americana lo importante que es México para los Estados Unidos, y lo mismo es en México, Estados Unidos es muy importante para nosotros, de manera que trabajar por hacer una relación bilateral sólida, en donde haya un ganar-ganar, es una responsabilidad que se traduce sin duda en mejor calidad de vida para los mexicanos, mayor empleo, mayor inversión, y ser parte de Norteamérica, pues es la vocación geopolítica de México. Perfecto, embajador, pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a todos allá en México. Gracias, un abrazo de regreso.